Existen frutas y verduras que no debemos dar bajo ningún concepto a nuestro perro, ya que pueden afectar gravemente a su salud. En este vídeo de Experto Animal te traemos una lista completa de frutas y verduras prohibidas para perros. Vamos a ver cuáles son. Aguacate. El aguacate es la fruta más tóxida que podemos darle a nuestro perro. En su interior contiene persina, una sustancia fungicida que se encuentra en las hojas, en la semilla y en la carne del fruto en sí. Además, el aguacate tiene una alta cantidad de grasa vegetal y de toxinas. Si nuestro perro consume aguacate de manera espontánea, puede tener vómitos, dolor de estómago e incluso pancreatitis. Además, si se diera una ingesta regular o excesiva de este fruto, puede suponer deficiencias del sistema pulmonar o afectar al corazón. Cítricos. Aunque mucha gente afirma sobre la alta toxicidad de los cítricos, la realidad es que no son especialmente dañinos, aunque no por ello se convierte en una fruta adecuada para tu perro. Su alto contenido en azúcar contribuye a la obesidad. Ante un consumo excesivo de este tipo de frutas, el perro puede desarrollar problemas gastrointestinales como por ejemplo vómitos, dolor de estómago y diarrea. Aunque no graves, estos problemas de salud no son beneficiosos para tu amigo peludo. Evita darle cítricos y ofrécele alimentos que puedan gustarle más. Descubre cuáles son las mejores frutas para perros en el vídeo de aquí arriba. Verduras. Las cebollas, los ajos, los puerros y los cebollinos son verduras tóxicas para tu perro. Ofercérselas de forma diaria o excesiva en una sola toma puede suponer un problema grave ya que contienen trisulfato. Este puede destruir glóbulos rojos de la sangre creando un alto riesgo de anemia. Uvas. Otra fruta perjudicial y tóxica para tu perro son las uvas. Sin tener claro cuál es el componente que hace que sean intolerables para su organismo, podemos afirmar que producen daños en el hígado y en los riñones. Como consecuencia de comer gran cantidad de uvas, nuestra mascota puede sufrir insuficiencia renal. Patata. Las patatas crudas, las hojas y el tallo tienen un alto contenido en solanina. Algo que no es solo tóxico para los perros sino también para el ser humano. De este modo, y para que se convierta en un producto apto para el consumo, podemos hervirlo. Con esto bastará para poder ofrecérselo a nuestro perro. Recuerda que los similares como el boniato crudo tampoco se le deben ofrecer. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te enseñamos otros alimentos dañinos para tu perro. Pasas y semillas. Es importante destacar las semillas o huesos de las frutas como el durazno, melocotón, manzana, albaricoque, cereza o ciruelas y es que tienen un alto contenido en cianuro que el perro no puede ingerir. De todas formas, recuerda que puedes darles la carne de la fruta, apartando siempre las semillas o el hueso, pues se trata de un alimento rico en fibra que en pequeñas dosis es sano. Si quieres seguir aprendiendo todo sobre la alimentación canina, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿sabías que estas frutas y verduras son dañinas para los perros? ¡Hasta la próxima, expertos!